No pido que el juego, no pido que el domingo y se quere Que lo mío que el juego, no pido que el ser quere Que lo mío que el juego, no pido que el ser quere Que lo mío que el juego, no pido que el ser quere Que lo mío que el juego, no pido que el ser quere Que lo mío que el juego, no pido que el ser quere Que lo mismo que el fuego, pato, no limitó el ser, que lo mismo que el fuego, pato, no limitó el ser, que lo mismo que el fuego, pato, no limitó el ser, que lo mismo que el fuego, pato, no limitó el ser, que lo mismo que el fuego, pato, no limitó el ser, que lo mismo que el fuego, pato, no limitó el ser, que lo mismo que el fuego, pato, no limitó el ser, que lo mismo que el fuego, pato, no limitó el ser, que lo mismo que el fuego, pato, no limitó el ser, que lo mismo que el fuego, pato, no limitó el ser, que lo mismo que el fuego, pato, no limitó el ser, que lo mismo que el fuego, pato, no limitó el ser, que lo mismo que el fuego, pato, no limitó el ser, que lo mismo que el fuego, pato, no limitó el ser Yo que lo mismo en el juego bajo dos y mi roce, yeeeh Yo mismo en el juego bajo dos y mi roce, yeeeh ¡Olé!